Hey, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, compa, Dani? Pues, ¿qué onda con la tele? Le dije que la mirara, pero nomás que no la prendiera. Los 400 dólares que me está pagando de renta nomás es para el puro sofá. Híjole, está muy caro, ¿no? ¿Eh? Está muy caro por el puro sofá. No, pues es lo que se paga ahorita. No, pues yo dije, no, pues no me cuesta nada prender la telecita. No, es lo que se anda pagando ahorita. ¿Cómo está la luz de cara? Ya va a subir. Los intereses. ¿Esto quiere decir que te aguita hasta por la paleta que agarré o qué? No, ¿eh? ¿Y dónde la agarró esa? Pues, ¿del refri? No, pero esas son las de mis niños. Usted no puede andar agarrando el refrigerador. Entonces, ¿no vas a cobrar hasta la comida y todo? Está muy caro, Dani. No, no, vaya apagando la tele, por favor. Híjole, no de... Porque si no, el recibo de la luz me va a llegar bien caro. Y usted me va a tener que dar la mitad por la tele. ¿Cuántas horas la prendió ahorita? No, pues la acabo de prender. No, pues ya son cinco dólares, ¿eh? Híjole, la chica. Es que, mire, yo soy buena onda y le rento aquí este espacio, pero ve a mi familia también, pues, tengo que pensar en ellos. Yo le estoy haciendo el para a usted. No, pero me hiciste que me pusiera triste, Dani. Tan a gusto que estaba viendo la tele. No, y la comida, ¿qué onda? Dejé ahorita unos pollos asados ahí, ya no están. ¿Quién se los comió? Yo no sé. ¿Cómo que no? No, pues yo nomás agarré la paleta. ¿A poco me va a echar echando la culpa, mire, hasta de la comida y todo? No, 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 mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer una cosa. Hágase cuenta que nomás le estoy rentando el sofá. Si usted va a comer o va a lavar ropa, allá afuera, por favor. ¿Quiere decir que si estoy sentado aquí en el sofá voy a ver la tele apagada? Entonces, ¿no tiene la tele? Pues mía. Pero pues no, por eso, mía. Tampoco te vas a evitar porque la vea un ratito nomás. No, ¿sabe qué? Pues si quiere ver tele y quiere todos los beneficios, le voy a subir poquita renta, ¿está bien? No, pues para decirte mejor agarra un lugar para mí. Ah, mira, ¿cómo la ve? 700 dólares. Y puede ver la tele. Y se puede hacer comida ahí si quiere. Ah, pero por 700 mejor agarro yo una casa. No, pues usted sabrá. Ahí lo voy a dejar a su criterio. Ahí mañana espero su respuesta. Dale, puedes contar. A ver, y deme la paleta porque esa es la de mi niño. Ah, qué gacho eres, Dani.